Me vendió sueño, me dijo, yo te voy a apoyar el tema. Eso fue la cuerda. Yomel, cuando el tema iba a salir, Yomel no me escribió más, no me contestó más los mensajes. ¿Tú lo tenías en WhatsApp? Sí, exacto. Yo estoy contando con el menudo que tú me vas a dar porque tengo unos muchachos aquí y no han comido nada. Esta vaina es tuya, papi, tengo calentura. Mira cómo se me mueve sola la cintura. Negro, cuando tú me agarras, tú me torturas. Me castigas en la cama, tengo calentura. Bienvenidos al periódico La Hoja. Estamos transmitiendo desde nuestra cabina en El Tablazo. Me siento muy complacido de tener un talento en el día de hoy ya que contamos en plataforma con... ¡Ronia Baggage! Gracias, muchas gracias por la oportunidad por invitarme a tu programa. A ti, a ti, internacional. Talento de corte internacional. Gracias. Vamos a hablar un poco para que todos te conozcan. Empezando por preguntarte si Ruth realmente es tu nombre de pila. Sí, Ruth es mi nombre. ¿Y quién te puso lo otro? Mario, ¿qué tú tenías por ahí? Yo misma. Ah, tú eres mala entonces. Un poco. Oh. Un poquito. Entonces, eso de tu nombre me hace pensar como que tú eras buena y como que te convertiste en una mujer mala. Exactamente. ¿Y qué fue lo que te cambió a ti? Me hicieron así. Los golpes de la vida. Ah. Sí. ¿A ti te han sido infiel? Claro que sí. ¿Y tú? Que tú le entraste a galletas. No. No, no soy de... No, no actúo así. No, no soy así. ¿Tú dejaste pasar eso? Soy pacífica. O sea, solamente me retiro y ya. Cuando algo no me conviene, yo me voy. Pero no soy una persona de que de ponerme a pelear. El problema. Tú suelta eso. No. Yo lo suelto y ya. No me estreso. ¿Y tú has pegado cuernos alguna vez? ¿Qué te digo? Oh, my God. ¿Qué te digo? Bueno. En realidad, no. Pero una vez estaba... Estaba en eso. No tenía algo serio con alguien. Tenía otra persona, sí. Pero no era nada serio. Ok. ¿Tú eres mala entonces? Sí. ¿Cómo tú entras a la música? Bueno. La música... Yo llevo eso por dentro. Yo nací con eso. Vengo cantando desde el 2009. La pareja que tenía nunca me dejó salir adelante. O sea, por eso no me había metido desde antes a la música. Hasta que se me murió mi amigo Relámpago. El rapero que Dios lo tenía en gloria. Nosotros rapeábamos juntos en el Bronx, en la Clinton. Y cuando él se murió, me dolió tanto la muerte de él. Yo duré una semana. Él se metaba. Me lo sentía. A él no podía dormir. Hasta que un día me estoy bañando y comienzo a rapear. Yo dije, wow. Tenía desde el 2009 que yo no rapeaba. Y yo duré como tres minutos rapeando. Yo dije, Dios mío, esto es increíble. Y desde ese día yo seguí rapeando. Él me dejó dormir tranquila. Desde ese día yo dije, wow, Relámpago quiere que yo siga la música. O sea, él quiere que yo siga su trayectoria. Y así lo hice. Por ello estoy aquí. ¿Con quién fue el primer productor que te hizo una pista o que tú grabaste? Leo RD. ¿Con Leo? Sí. Pues tú empezaste a lo grande. Sí, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa canción? Cuando fumo. Ok. Entonces esa es la canción que tú tienes. Con Yomel el Meloso. Con Yomel. Tu primera canción fue con Yomel el Meloso. Exactamente. Háblanos cómo se da ese junte. Ese junte se dio donde leo. Ese tema yo lo hice sin Yomel. Con David Bonilla. Un artista urbano también. Hicimos el tema. Hicimos el video. A mí se me metió la mente que quería meterle a Yomel. Que Yomel le encajaba bien en el tema. Lo vi a Andeleo. Le dije, Leo. Me gustaría meterle a Yomel en este tema. Le enseñé el tema. A él le gustó bastante. Me dijo, está bien. Vamos a meter mano. Le pagué su dinero. Obviamente. Sí, obvio. Me engañó. Que te engañó. ¿En qué sentido dale? Me quitó el dinero. Y no me apoyó el tema. O sea, me vendió sueño. Me dijo, yo te voy a apoyar el tema. Vamos a subir el tema. Eso fue el acuerdo. Yomel, cuando el tema iba a salir. Yomel no me escribió más. No me contestó más los mensajes. Tú lo tenías en WhatsApp. Sí, exacto. Y hablábamos todos los días. ¿Cuánto fue que tú le pagaste? 5 mil dólares. ¿Y eso incluía? Grabar el tema con él. Y que él lo subiera a sus redes. Exactamente. Entonces, él lo grabó. Pero tú solamente tú lo publicaste. Exacto. Lo publicó un día porque Leo le metió presión. Porque yo le dije, Leo, este muchacho no me responde. El manager me estaba dejando en visto. O sea, ellos cogieron su dinero y a ellos no le importó. ¿Cómo se llama el manager? Cable. ¿Y los dos te dejaban en visto? Sí, los dos. Pero si él lo subió después. Entonces, ya ahí tú no te sentiste tranquila de que ya él lo subió. Él lo subió, pero no lo subió a su íntegra real de él. Lo subió a un íntegra que él tiene como 300 mil personas. No es el que tiene más seguidores. Exactamente. Y lo hizo porque fue Leo. Que Leo le dijo, mira, tú tienes que subir el tema porque esta muchacha te pagó. Y lo subió una sola vez. Y yo solté eso. ¿Tú le pagaste delante de Leo? Sí. ¿Eso 5 mil? Sí. ¿Las 5 mil maracas ahí? 5 mil dólares. ¿No hubo contrato? No hubo contrato. ¿Solamente de boca? De boca. ¿Tú no tienes un video o algo? Tengo pruebas en mi teléfono, sí, de que yo le pagué, obviamente. No, bebé, yo lo que borré fue una nota de boca. Te dije que tú sabes. Yo estoy contando con el menudo que tú me vas a dar porque tengo unos muchachos aquí y no han comido nada. Tú sabes. Y yo no tengo tarjeta ni una de esas ni cuentas. Está bien, mi amor, Tato, no hay problema. Están bajando ya. Lo llamé, le dije, mira, estoy aquí en el país, vamos a hacerle el tema. Él muy contento, que sí, muy dispuesto. Porque es lo que quería, su dinero, obviamente. Y algo más. Y como no le salió. ¿Algo más? ¿Él te lo quería? Sí. ¡No! ¡Jomé, él te lo quería! Sí. Ok, ok. ¿Tú tienes pruebas de eso? Sí. ¿Y tú le dijiste que no a él? Sí. Él quería que yo subiera para la capital. Yo le dije, yo no puedo, yo tengo un compromiso. Después de ahí, ya no me volvió a hablar, me dejó en visto. Eso fue porque tú no se lo quisiste dar, tú entiendes. Obviamente. Y eso fue entre medio de la grabación y las cosas. Sí. Ah, caray. Bueno, si tú lo tuvieras enfrente, ¿a él qué tú le dirías? Que él es una persona hipócrita. Falsante. No apoya los nuevos talentos. O sea, él no sabe cómo yo me gano mi dinero, obviamente. Le diría que él es una persona falsante. Doble cara. ¿No hay alguna forma de que ustedes hagan las paces? No creo. Él después de eso, él me vio el día de mi cumpleaños y me dijo una mala palabra. ¿Por qué tú no me dijiste que tú cumplías años? Yo le dije, ¿para qué? O sea, tú no me apoyaste el tema porque yo te tengo que decir que yo cumplo años. ¿Verdad? No le guardo rincón, no. No soy una persona de guardarincón para nada. Y ahora sí, él te tiré, eres tú que lo dejaría en vista. Obviamente. Claro que sí. ¿Cómo recibió la gente esa canción con Yomel? Muy bien. La gente apoyó. El tema sí, el tema ha gustado bastante. ¿Te ha dejado alguno ingreso ese tema? Sí. ¿Cuántos views tiene? Tiene 98,000 views. Perdón. ¿Y cuántos dólares te ha dejado eso? No te puedo decir porque no lo he mandado a buscar todavía. Lo estoy dejando que se acumule. ¿Cómo? No lo necesito ahora mismo. Ay, mi madre, pero tú estás cicalada, de verdad. Gracias a Dios. Tú tienes lo tuyo. Estamos bien, gracias a Dios. Entonces, tú en Estados Unidos trabajas. Cuando vienes, tú lo inviertes en tu carrera. Exactamente. ¿Dónde tú naciste? Aquí en el país. Yo nací en Los Alcarizos. ¿Tú eres capitaleña? Me considero cibaeña. Mmm. Sí. Me, eh, viví en la capital hasta los tres años, en Los Alcarizos, en Los Barrancones. Y de ahí me mudé para acá, para Santiago, en Navarrete. Mis padres son de aquí. O sea, por eso me considero cibaeña. Viví aquí hasta los 13 años y ahí me fui para los Estados Unidos. A ti, que te han comparado con Tokicha, según tu letra. Bueno, el que te sigue en tu carrera, o el que ha escuchado algo de lo tuyo, sabe que tú eres plebe, así como Tokicha. Sí. ¿Qué, cómo tú reaccionas cuando te comparan con Tokicha? Bueno, no me gustan las comparaciones porque yo me considero una persona versátil. Pero, ¿qué te digo? Uno tiene que acertar siempre todo en la vida. O sea, yo misma digo sí, las letras se parecen. Tokicha ya es plebe, yo soy plebe, obviamente. Y eso ahora mismo es lo que venden. Ah, ¿te ha dado resultados? Sí. Tú que eres plebe, entonces, ¿qué es lo que más te atrae de un hombre a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? Bueno, este, el color. Yo me fijo mucho en el color del hombre. El físico. Que se vea bien un hombre que esté en su forma, obviamente. Los tigres fuentes. Sí, sí. ¿Te gustan blanquitos? ¿O morenito? Morenito. Ay, Virgen de la Altagracia. Me gustan los negros. Ya. Ahí es que está el power. Ahí es que está el poder. Ok. Ya que tú grabaste con... Ah, espérate, una pregunta, una pregunta. ¿Qué tú opinas de los tríos? Ya que tú eres bien clara con tus cosas. Este, nunca he hecho un trío, en verdad. Pero si se da, lo hago. ¿Por qué no? Bien. Sería una nueva experiencia. Ah. Sí. Tú también grabaste como psicólogo, ¿no? Sí. ¿Cómo se da el junte para grabar como psicólogo? Como psicólogo, este, yo tengo una amistad con el Segunda Bodel. Con piquete. Entonces, este, yo le dije, mira, me gustaría grabar con un psicólogo. Él me dijo, está bien, déjame hablar con él. Déjame mostrarle el tema y a ver qué él me dice. Le mostró el tema. El psicólogo dijo que sí. Lo conocí allá en Nueva York. Tuvimos juntos una fiesta. Entonces, de ahí vine al país, como armé. Y comenzamos a hablar. Y nos pusimos de acuerdo para hacerle el tema que hicimos. ¿Ustedes lo grabaron allá? No, Andeleo. Andeleo también. Andeleo, mi productor. ¿Y el video quién lo hizo? HR Studio. Excelente. Nosotros entrevistamos a HR. Sí, muy duro. Sí, muy bueno, muy bueno. El que no ha visto la entrevista puede entrar al canal del periódico La Hoja. Excelente. Y la gente, ¿cómo recibió esa canción? Bien. ¿Bien? Sí. Tuvo su view también. Bien, no me digas que tú estás dejando acumular eso también, Pavel. Sí. Ah. Están acumulando ahí cuando, entonces, una cantidad grande se manda a buscar. Tú me dices que tú también tienes otra canción pensada como psicólogo. Sí. Háblanos de eso. Vamos a hacer un tema en dos semanas, si Dios quiere. ¿Cómo se llama? El pedacito que te canté. Negro, tú me torturas. Oye, negro. Musicólogo es moreno y musicólogo está soltero. ¿Ahora mismo no? Sí. Ay, Dios mío. Ok, ok. ¿Cuándo tú tienes pensado tirar ese tema? Ese tema de que se grabe de una vez para la calle, si yo quiero. Eso se grabe el tema hoy. Ya el otro día se hace el video. Se le toma dos días para tirarlo. O sea, que eso no va a pasar de... Eso no llega verano a que salga. No. Antes de tres semanas, si Dios quiere. ¿Y tú cuándo retornas a Estados Unidos? Este, después de Semana Santa. Quiero trabajar en la música. Quiero hacer por lo menos cuatro temas. Y... Pues si me van a hacer más entrevistas. También. O sea, quiero trabajar bien ahora. Ok, ok. Bueno, ¿qué es lo que tú tienes en tu mente? ¿Cómo tú te proyectas, digamos, en tu carrera musical? Tú trabajando duro, duro este año. ¿Cómo tú te proyectas en el futuro? Yo me veo bien grande. Una persona... Yo voy a ser una persona grande, si Dios quiere y me lo permite. Alcanzando diferentes premios. Sí. O sea, que... El talento lo tengo. Un día te va a mover en Soberano también. Sí. Con Dios por delante. Estamos trabajando para eso. Bien. Me gustaría que tú le dieras tus palabras finales a los seguidores del periódico La Hoja. Este... No se pierdan la entrevista. Miren la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad. Y me siento muy a gusto con la entrevista. Bien. Nosotros complacidos de que tú nos hayas concedido esta entrevista. Ustedes la están viendo en el día de hoy. Y sabemos que en el futuro, así como ya dice, llegará bastante lejos. Tiene colaboración con Yomel, colaboración con Musicólogo. Viene otra canción también por ahí. Y ella se está perfilando con los más altos estándares. Invirtiendo en su música porque sabemos que si uno no invierte, no va a ver el resultado. Exacto. Deseándote lo mejor. Y sabes que esta plataforma está con las puertas abiertas siempre para ti. Gracias. O cualquier persona, digamos, que tú puedas recomendar, que tú entiendas que tiene el talento. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones. Bien. Ya saben. Hemos tenido en el día de hoy en plataforma a Rola Bad Bitch en el día de hoy en la casa.